¿Qué tal amigos de las 9? ¿Algún día han escuchado hablar del fantástico mundo de las hadas? Si no lo conocen, yo voy a llevar a que lo conozcan. Dicen que todos somos seres fantásticos, pero el mundo de las hadas parece tan real que cada año se reúnen en algún bosque para celebrar su reino. Según cuenta la leyenda, una vez al año es cuando sucede este momento energético o la noche de San Juan, donde los diversos planos dimensionales se cruzan y aparecen todos estos seres que habitan en la madre tierra y emanan de ella. Y se celebra porque es el día del solsticio de verano. Es cuando el sol nos brinda sus últimas energías como máximas, como climáticas. Entonces esta energía natural hace que los planos dimensionales se disuelvan un poco y entonces nosotros podamos tener contacto o acceso más fácilmente con el mundo de las hadas y los seres fantásticos y mágicos. Para la creencia de muchos, el cuento de las hadas como la famosa campanita que es traviesa, no todas son como lo que aparentan. Las hadas no son ni buenas ni malas, no son buenas como los angelitos, definitivamente no. Son traviesas, igual que los duendes, que los gnomos, pero también son montadosas. Y esa calidad que tienen en su ser, pues las acerca mucho a los seres humanos. Este mágico mundo de la fantasía ha rebastado a familias enteras, niños, jóvenes y adolescentes creyentes que lo demuestran con originales vestimentas representando a algún ser mitológico de la naturaleza, como es esta hada. Mi atuendo está inspirado en el hada de la tierra. Bueno, según mi signo zodiacal, yo soy virgo y el signo que me rige es la tierra. Y por eso decidí enfocarme en hacer un atuendo inspirado en el hada de la naturaleza. Entonces traigo, bueno, como muchos símbolos, elementos florales y también traigo una mandrágora, que es una planta sanadora. Y en esta cosmovisión, algunos objetos que destacan en este mundo de las hadas son los amuletos de protección, como los atrapasueños, los ojos de dios hechos de estambre y los libelularios. Amigos, ¿qué les parece la leyenda de estos seres mitológicos? Dicen que hay hadas buenas y malas. Y estoy con... Eunice. Y por acá con... Abigail. Así que ustedes elijan cuál quieren ser. Yo soy Tony Álvarez y recuerden, la vida es un viaje, no un destino. Tony Álvarez, muchísimas gracias por llevarnos un poco dentro del mundo de los seres del bosque, como son las hadas, los duendes, los gnomos.